Fortaleza Clama a mí dice el Señor, clama a mí dice el Señor, clama a mí dice el Señor En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí dice el Señor Yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí dice el Señor Yo te responderé Si no tienes dinero y no tienes quien te dé, clama a mí dice el Señor, yo te responderé Si no tienes dinero y no tienes quien te dé, clama a mí dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí dice el Señor, yo te responderé Y todo lo que respire, al lado del Señor En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí dice el Señor, yo te responderé Si te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí dice el Señor, yo te responderé Si te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de gozo, clama a mí dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí dice el Señor, yo te responderé ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.